Y algo bueno que ha pasado en este mercado, que me he dado cuenta, como han venido a comprar la mayoría de hombres, se ha vaciado casi rapidito, porque vienen, compran y se van. No escogen, los van a mandar de vuelta, como el otro día que hay unas paltas que dicen que recién van a estar ahora. Y ahora muchos me decían que, sí, y muchos me decían que a lo mejor las señoras también los van a castigar porque están pagando de más. O sea, no averiguan muy bien los precios, pero podríamos preguntar cuánto están los precios aquí en el mercado y las compras que están haciendo los caballeros. Mira, la mayoría de personas son varones, los que están comprando acá, y prácticamente este mercado de seres que más temprano, cuando estábamos acá, había más gente, ahora se ha ido vaciando. Y vamos a preguntarle, por ejemplo, acá a la señora, muy buenos días, una pregunta, a comparación de los otros días, ¿hay menos gente hoy? Sí, menos gente. ¿Los caballeros compran y se van rápido? Sí, rápido se van. ¿Ya no escogen? No, sí, normal. Perfecto, y nos podrías dar los precios, por ejemplo, acá en el mercado, porque estábamos haciendo una comparación con la parada. ¿Cuánto está, por ejemplo, el kilo de espinacas? 3.50. ¿El brócoli? 3.50. ¿Los rabanitos? 3.50. ¿También 3.50? Sí. ¿Y las lechugas estas que las veo, así, bien ricas? Un sol lechuga, cualquiera de ellos. Muy bien, muy bien, señora, muchas gracias. ¿Y alguna recomendación que pueda dar usted a los caballeros que vienen a comprar, cómo tienen que escoger los productos? O sea, que nosotros vendemos ya, como escogido ya, ¿no? ¿Sortiditos? Sorteritos. Muy bien, señora, muchas gracias. Le agradezco. Bueno, se ha ido vaciando acá prácticamente el mercado. Ha quedado prácticamente vacío este mercado. Más temprano había mayor cantidad de gente aquí. Y lo que más se está comprando, en este caso, son el pollo, la carne. Y hay otras personas, como la señora, que viene a comprar así en gran cantidad para abastecer a una pequeña tienda, ¿no es cierto? ¿Usted tiene su permiso, señora, para su negocio? Sí, sí tengo. Sí tengo mi permiso. Perfecto. ¿Y se va a llevar todo esto de acá? Sí. Muy bien. Muy bien, señora. La señora sí puede entonces salir a comprar en este mercado. Y es importante también el apoyo que está dando acá el serenazgo de ATE. Aquí que está dando las recomendaciones. Cuando ven a señoras que no tienen que estar acá, les explican que tienen que regresar a su casa, que no deberían estar acá. Pero aquí, por ejemplo, no hemos visto presencia policial en este mercado, ni tampoco presencia militar, como sí está habiendo en otros mercados que incluso se están llevando detenidas a las personas. Aquí no. Aquí solamente está el personal de serenazgo que da orientaciones al público y obviamente ellos no pueden detener a la gente aquí en el mercado.